¡No, hijo de lule! Continúan los bombazos explosivos en las alcaldías. El nuevo alcalde de San Miguel Centro, Alex Torres, revela los chanchullos del exalcalde Will Salgado y dice que no tiene miedo en destapar la cloaca, aunque sabe que se están enfrentando a una estructura del crimen organizado. Además, el alcalde Torres dice que no solamente ha encontrado podredumbre en la administración de Will Salgado, sino que también en las instalaciones de la alcaldía, porque a su llegada descubrió que apestaba a caca. Algo huele muy mal. Mira, toda la alcaldía apestaba. ¡Qué palom! Por su parte, la primera alcaldesa de La Paz Este, Marcela Pineda, también ya descubrió un montón de chanchullos en las anteriores administraciones, como plazas fantasmas, dietas infladas y bonos bonitos. Ya era un salario bonito, digamos. Además, los concejales salientes se habían autorrecetado indemnizaciones de miles de dólares. ¡Qué hijo de puta! Y en las calientitas de hoy, después de que al Pura Uva se le doró la tortilla, mejor dicho, la uva se le hizo pasita, se le aturró la uvita en la alcaldía de Sao, ¡Pura Uva, mami! Ahora René Alonso anuncia que se va de gira a Europa a grabar su nuevo disco. ¿Será que el Pura Uva dejará otras 15 criaturas regadas allá en las Europas? ¡Nos van que galán! Además, la hija del Pura Uva, mami, dice que su papi no es Pura Uva, sino que es Pura Caca. Las cosas como son. Revela su versión de los hechos de cómo su papá la abandonó por años, no le mandó ni un centavo, y solo la buscó hasta que necesitaba inscribirse para las elecciones pasadas. Hipócrita. Y porque ni mil ocasiones los chayoteros de la APES vuelven a hacerse las víctimas. Y volvieron a montar un evento solo para denunciar las supuestas agresiones de los funcionarios públicos hacia los pobres periodistas de cristal. ¡Que comas mierda! Entre los funcionarios que más agresiones les han causado a los chayoteros de la APES, se encuentran Cristian Guevara, Romeo Auerbach, Ernesto Castro y el presidente Bukele. Por estas mamadas es que no se les da entrevistas y después andan quejándose. Diputado, como revista Facto, ¿no gustaría extenderle una entrevista formal para hablar sobre la coyuntura electoral? No, muchas gracias. Soy José Valladares y este y otras noticias te las traemos en esta edición del semanario informativo más entretenido del internet. La mezcla perfecta entre humor e información. La verdad sin tanta paja la encuentras solamente en tu show favorito, escenario político 3.0. ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! No, 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 hijo de Lule, continúa destapándose la caja de Pandora. Continúa saliendo a la luz más pudrición de las administraciones salientes en las alcaldías. Se siguen destapando las cloacas y las ratas están escapando. Tanto los alcaldes como los síndicos, mejor dicho, los cínicos. Y sus concejales habían hecho todo un bacanal, señores. Con los impuestos municipales que pagamos todos. Eran abusivos. Y no solamente se autorrecetaron jugosos salarios y dietas, sino que también habían hecho un montón de chanchullos debajo del agua. ¡Qué hijo de puta! Y todos estos secretos a voces de las marufiadas que pasan en las alcaldías están siendo reveladas por los nuevos alcaldes. En el caso de la alcaldía de San Miguel, la cosa está más que peluda. Porque el nuevo alcalde de San Miguel Centro, Alex Torres, que verguió a Will Salgado en las elecciones, dice que va a revelar todos los chanchullos de Will. Y que no tiene miedo a enfrentarse a ellos. Aunque saben que habían formado una estructura organizada de corrupción en todo San Miguel. ¡Vaya babosada! Si le encuentra casos de corrupción a Will Salgado, ¿lo denunciará o le perdonará como ha pasado antes? Todo eso va a ser público, Natán. Todo eso va a ser público decirte que nos estamos enfrentando no solo a esa persona, sino a una estructura bien organizada. Yo he hablado con mi familia, decirte que según he visto documentación, que apenas vamos llegando, nos estamos enfrentando a una corrupción bastante grande a nivel de San Miguel. ¿Tiene miedo el alcalde Torres enfrentar ese desafío que significará actuar con ética, con profesionalismo, y no como en el pasado otros alcaldes hicieron de hacerse del ojo pacho de esa supuesta mala actuación? Yo sabía a lo que venía y a lo que me enfrentaba, Natán. Yo no tengo miedo. Dios y el pueblo migueleño me tiene acá y yo no los voy a defraudar. Estoy empezando por resolver desde el centavo hasta la parte más alta. Yo no quiero empezar de la parte más alta para abajo. estoy empezando desde abajo para arriba. Han dejado amarrado todos los parqueos municipales y baños públicos que le corresponden a la alcaldía y los han rentado en 50 dólares, en 200 dólares, cuando esos ingresos tienen que llegar a la alcaldía. No es esa la realidad. Los ingresos de esos parqueos municipales y de los baños públicos es más alto. Nosotros estamos llegando punto por punto a todos estos lugares para investigar a fondo si lo que dicen los documentos que han dejado amarrado a la alcaldía de San Miguel es real. Pero toda la falsedad que ellos hicieron, todo se les va descubriendo poco a poco. Así las cosas, señores. Así las cosas, señores. Además, el nuevo alcalde Alex Torres reveló en esta entrevista más cosas peludas. Reveló en esta entrevista que el consejo municipal saliente exoneró a siete empresas de pagar 300 mil dólares en impuestos y señaló que estas empresas están vinculadas al exalcalde Will Salgado. Es decir, que las empresas de Will operaban de choto. De choto. Nos encontramos con seis expedientes en el escritorio. Uno de los expedientes decía claramente la deuda que TVO tiene con la alcaldía. Iban a ser congelados todos esos pagos. Nosotros inmediatamente tomamos cartas en el asunto pero decidimos resguardarlo y estamos viendo hasta dónde la ley nos permite para avanzar esa investigación porque son siete empresas las que se iban sin pagar sus impuestos debido que estamos hablando cerca de 300 mil dólares. Momentito, momentito, porque esto sí requiere un poco de pensamiento señor alcalde. yo sé que no nos va a dar toda la información porque verdaderamente usted tiene que documentarla además no puede ser irresponsable pero vaya la persona que estaba encargada que era jefe del área de del área tributaria. Así es. Ok, ustedes deciden ustedes deciden removerla porque es un puesto clave pero la remueven a otro lugar con el mismo salario para tratar de no violentar sus derechos pero con lo que se encuentran es con seis expedientes esos expedientes tienen tienen una decisión tomada por el consejo lo que quiero entender es una decisión tomada por el consejo para exonerar del pago de los impuestos que le debe la empresa de el señor Salgado TVO a la alcaldía es eso son siete empresas amarradas a la ex alcalde así las cosas señores según estas declaraciones siete empresas vinculadas al nombre de Will Salgado le deben a la alcaldía como oyeron 300 mil dolaritos y la cloaca apenas empieza a destaparse señores muchas de estas marufiadas eran secreto a voces y ya habían sido denunciadas por los migueleños a través de los años por eso es que mucha gente se encachimbó con Caleb Navarro por andar apoyando a Will y diciendo que era la mejor opción para San Miguel porque la gente ya sabía que había cosas oscuras y muy oscuras en la administración de Will Salgado ahora con esta auditoría de Alex Torres apenas comienzan a salir los trapitos al sol imagínense si se auditan todas las alcaldías todo el degenere que se va a revelar y si se hace justicia cuántos alcaldes y concejales y síndicos van a ir presos es que como dijera el profesor Dumbledore en Harry Potter se viene en tiempos oscuros para las alcaldías y esperemos que la fiscalía actúe rápido y que pongan la trampa antes de que se le vaya el ratón ojalá que los fiscales se pongan las pilas para evitar la fuga de alcaldes malacates que se viene porque no lo dude que ahorita mismo muchos de los alcaldes de sus síndicos y de los concejales que han hueveado de lo lindo y que se han hecho los colochos con los impuestos de la gente ya listaron sus cachivaches ya vendieron sus cosas ya transfirieron su pisto a otros países para poder fugarse de lo lindo si es que ya no se fugaron la triste historia de siempre quién sabe cuántos están asilados ya en guatemala en nicaragua en méxico o en los yunais con portillo ladrillo norman quijano los hijos de fruta en política todo es posible también en la alcaldía de la paz este la nueva alcaldesa marcela pineda ya encontró varias anomalías e irregularidades descubrió plazas fantasmas en las tres alcaldías entonces fue a la corte de cuentas a pedir que hicieran las auditorías correspondientes para seguir encontrando chanchullos y de los primeros chanchullos que se conoce como en todas las alcaldías son obras que no terminaron que las dejaron a la mitad como los del frente y que se hueviaron la otra parte del pisto en total son obrajuelos y zacatecoluca además realizó denuncias hacia proyectos que quedaron inconclusos pero que se utilizaron todos los fondos así como obras que se ejecutaron con baja calidad y otras que quedaron abandonadas tenemos el polideportivo de la paz con un monto de más de 400 mil dólares que de hecho este monto de 400 mil dólares fue asignado por el ministerio de seguridad y justicia para la reconstrucción de este polideportivo el material con el que se construyó no fue el adecuado y pues simplemente la obra quedó abandonada tenemos una calle por ejemplo la de cuesta Helena con un monto de más de 100 mil dólares que en la primera tormenta la pavimentación se lavó entre las irregularidades presentadas también se incluye la utilización de los fondos para pagar salarios a personas que no han podido comprobar la jornada laboral que realizaban varias irregularidades en cuanto a su personal tenemos indicios de que existieron muchísimas plazas fantasmas que lo podrá determinar corte de cuentas tenemos salarios que se cobraron y al momento de pedir marcaciones no existen marcaciones señaló que estas acciones son parte de la guerra contra la corrupción la cual debe de ser ejecutada también desde las municipalidades para proteger los impuestos de los salvadoreños también la alcaldesa pineda informó que los concejales salientes se habían autorreceptado 13 mil dolaritos de indemnización ahora que fueran despachados pero que su consejo municipal lo primero que hizo fue revertir esa indemnización es decir que a esos concejales que esperaban irse con sus pistillos con sus 13 mil pesitos también se le doró la uva mejor dicho se le doró la tortilla como el pura uva en la primera sesión del consejo también nosotros revertimos un acuerdo por indemnizaciones de más de 13 mil dólares para puestos de confianza por ejemplo entonces ya se sabe que son puestos que se tienen que ir al empezar una nueva administración porque responden precisamente a su cebatura bien curioso bien curioso que vemos que en la última sesión del indemnizan por 13 mil 18 mil 20 mil dólares y no es así pues no entienden entonces la sala se ha mostrado o ha señalado a diferentes jurisprudencias que los puestos de confianza precisamente por su naturaleza no es que pueden optar a una indemnización sino que porque son puestos que dependen de como su palabra lo dice la confianza de su jefe inmediato que pueden ser removidos en cualquier momento y eso es bien importante señalarlo entonces nosotros revertimos un acuerdo ilegal de presupuestaria de más de 13 mil dólares que nosotros lo vamos a utilizar para poder remozar alguna de nuestras ¿otros si lograron cobrar cheques? no 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 el acuerdo el acuerdo de los 13 mil era de una persona ajá no si digo esto pero a cuántas personas de confianza se les hizo un acuerdo de la municipalidad para darles indemnización bueno solo estaba ese de 13 mil otro de cuatro mil y se habían elaborado cheques por 49 mil pero no existían acuerdos para el pago de estos puestos de confianza esos son los que logran frenar ustedes si que hijo de puta mire que bonito que chulada 13 mil dolaritos de indemnización y después todos estos dicen que no había pisto en las alcaldías que la gente les pedía láminas y ellos no tenían pisto que la gente le pedía ayuda y ellos no hallaban de dónde sacar porque las alcaldías estaban quebradas estaban quebradas porque ellos se recetaban 10 mil dólares de sueldo por eso estaban quebradas ellos las habían quebrado ni la basura recogían los cíndicos que digan los cínicos y recetándose 7 mil dólares de sueldo en los concejales solo por ir a aplastarse una vez a la semana a tomar café y a votar que sí o a votar que no ve que bonito ese trabajo que comas mierda es que la asamblea legislativa tiene un trabajo enorme tienen que reformar el código municipal y todo lo concerniente a la regulación de los salarios de los alcaldes y del consejo municipal y de todos los empleados aquí hay que hacer una purga y ordenar la casa señores porque hay un desvergue y un bacanal que dio guarda estos alagartados sin llenadera hicieron y deshicieron y se descosieron robándonos y entre más tenían más querían y se aprovecharon de esa autonomía de los gobiernos municipales y lo convirtieron en libertinaje porque como les digo sin límites estos güillos pensaron que los impuestos que pagamos todos los habitantes era para que ellos cedieran la vida de lujazos hágame usted el favor las calles con grandes huracos las grandes montañas de basura en las calles y ellos en su troca con siete guaruras y en su nueva casita ve que galán sinvergüenza y muchos de estos alcaldes eran de nuevas ideas porque fueron los que entraron en 2021 por eso es que perdieron bastantes alcaldías y por eso es que el presidente no los apoyó en la campaña porque se sabía que muchos estaban haciendo su festín su gran banquetazo para ellos y su familia y su chero y la gente que coma caca a mí me extremeció y mira el gran problema es que estos son como gente del FMLN que eran gente guía como nunca tuvieron llegaron a ver las grandes cantidades de pistos en las alcaldías y se volvieron locos se deschavetaron se descosieron y al ver que se podían dar sus lujitos les gustó la vida y se acomodaron y se volvieron delincuentes pero ya sabemos que en estos tiempos como en octubre todo se descubre y cuando sean descubiertos jajaja van a ver la que les espera a estos guíos van a terminar enchuchados por brutos por pícaros los desgraciados por querérsela llevar de vivos todo aquel que haya manoseado un centavo del pisto del pueblo eso lo dijo el presidente por querer hartarse todo el pastel se van a terminar hartando tortilla con sal en el penal se van a terminar hartando caca como el pura uva mejor dicho libérennos ya libérennos ya hay que competir bailando en la plaza libertad con yajaira Dios me guarde a mí me expremeció nos enfrentamos a un monstruo yo soy el que soy que palo una cosa hermosa cuento jóvenes y no tienen sereni no así las cosas señores déjeme hablar con la gran puta movimiento revolucionario algo bueno al fin te veo una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejado y hablando de René Alonso el pura uva mami al que se le agogado la uva y se le doró la tortilla cuando le dijeron que 25 dólares le iban a dar de dieta y dijo por gusto me metí en este volado después lo mandaron al carajo públicamente por andar demoroso con las cuotas alimenticias de la hija y él salió diciendo bien fanfarrón que todo eso era mentira que él no estaba en mora que aquí estaba el finiquito que había pagado todo que él era un padre responsable y que Jorge Castro era un mentiroso pues la hija Cintia Orellana en una entrevista con el youtuber Mau Caballero reveló su veldad dice que el pura uva nunca le pasó manutención que nunca le ayudó a su mamá a pagarle nada que lo tenían topado en la prócuda del año 2000 y él nunca pasó ni un centavo entonces él acumuló toda la deuda y fue hasta el año pasado que se quería inscribir para alcalde que la buscó que le llamó y le dijo que retirara la demanda por favor porque él quería servirle al pueblo comprarle láminas sinvergüenza el pura uva que hijo de puta además la hija también reveló este bombazo reveló que el pura uva tiene al menos 15 hijos regados por todas partes y sin mantenerlos para más joder dios guarde y así quería ser alcalde este me comentaban ahí que porque si yo ya tenía 27 años me tenían que estar manteniendo y bueno un en fin de cosas no tú sabes cómo son las redes sociales este pero sí me gustaría aclarar que esa demanda esa petición de pensión alimenticia fue solicitada en el año entre 1999 y 2000 ok estamos hablando de 24 25 años atrás René nunca quiso hacer pues la responsabilidad de como padre de ayudar a mi mamá con los gastos que todos sabemos que es alimentación vestimenta educación nunca cumplió en ese tiempo todavía estaba la moneda colón ok la cuota fue puesta en colones cuando ya pasó el cambio del dólar y todo eso pues ya se transformó a dólar y nada más eran 34 dólares con centavos se trata de comunicar conmigo y ya pues yo acepto ¿no? y efectivamente me dice ¿sabes qué? tú sabes que yo desde hace cuatro años atrás estoy queriendo hacer el bien a la población estoy queriendo ayudar a la gente estoy queriendo ayudar a los más necesitados y yo le digo ok qué bueno te felicito espero lo estés haciendo sin ningún tipo de doble intención y bueno resulta que me dice me voy a me quiero inscribir para lanzarme como alcalde por Santa Ana Oeste me encuentro con la sorpresa que tengo un problema contigo en la procuraduría ¿en qué te puedo ayudar? y ya es donde él entra y me dice ¿sabes qué? quita la demanda que ayúdame yo no tengo dinero tú sabes que la situación acá en el país está bien difícil no me está yendo bien con la música y le digo yo que quite la demanda y me está diciendo sí no la puedes quitar tu mamá porque tú ya eres mayor de edad quita la demanda o baja la demanda te doy como mil dólares si quieres o quinientos dólares y ya yo le dije pues sabes qué no me parece a ti no te importó si mi mamá tenía dinero para poder darme un vaso con leche o si mi mamá tenía dinero para darme frijolitos aunque sea ayúdame quita la demanda o bájale el dinero a la demanda solamente porque te quieres inscribir para ayudar a la gente que más lo necesita y no te importó si tu sangre si tu hija tiempo atrás necesitaba algo no no me parece aplauso por favor yo conozco ok del conocimiento que yo yo sé de la existencia son 15 ok entre esos 15 15 de lo que ella conoce 15 hijos señores que paloma pues así la cosa señores acá no estamos para juzgar los asuntos personales de nadie pero claramente como dijo la propia hija este señor René Alonso si no es capaz de ayudar a su propia sangre de darle lo mínimo para que subsistan dignamente como va a creer que va a andar ayudando con buenas intenciones a la gente extraña este es otro vividor que se metió a la política para ver qué cachaba para ver qué rascaba para ver cómo se lucraba él si a él no le importa ayudar a la gente aunque no ayudaba a los niños pues el pura uva quedó expuesto porque lo único que quería era engordar su billetera a través de la política y no le salió la jugada Jorge Castro le doró la uva se la hizo pasa y ahora como todo fanfarrón cuando lo descubren dice que él aunque no pueda renunciar va a pedir permiso porque él tiene cosas más importantes que hacer tiene que grabar un álbum y se va de gira a Europa y que no necesita de este escándalo ni de esas dietecitas de la alcaldía oigan a esto no puedo renunciar pero puedo pedir permiso eso sí eso sí puedo pedir permiso porque voy a empezar a grabar mi disco porque me voy a ir de gira para Europa así es fácil así me la voy a llevar para que yo voy a estar refascándome contaminando mi vida vaya señora cuidado si ven a este semental en Europa ahí en Italia no vaya a llegar a regar otros 15 hijos allá en su gira europea para terminar abandonándolos qué bonito presos deberían de estar este tipo de padres que ni se merecen el título de padre la asamblea debería de reformar para meter presos a los papás que no pagan la manutención de los hijos porque eso es un delito les gusta andar de pisorros pero no les gusta hacerse cargo de las criaturas ve qué bonito ve qué bonito sinvergüenzas sinvergüenzas y además deben de reformar ya esas cuotas risibles de la procuraduría de 35 pesos 35 pesos le pedían para esta niña y no los podía pagar para que alcanzan 35 pesos digo yo no hombre demasiado y tienen a un hijo regado que no les pagan y siguen pegando hijos no hombre deberían castrar a todos estos desgraciados que a este tanto estarse reventando huevos en la cabeza ni se le ocurre usar preservativos y lo peor que se creen machitos por andar pegando hijos tras hijos pero a la hora de los cubales se desaparecen esos no son machitos son un macho menos no es digno de llamarse hombre ni de llamarse tata esos son remedios de hombres y todavía quieren ser políticos este no es pura uva este es pura miércoles pura uva mami que hijo de puta y hablando de pura miércoles la apestosa asociación de periodistas la apes dirigida por angélica cárcamo realizó otro evento para que usted cree para quejarse para hacerse las víctimas de agresiones de parte de la dictadura trigésimo evento que hacen de lo mismo quejándose estos no hacen periodismo solamente se quejan salieron con la misma cantareta de que aquí no hay libertad de prensa que los acosan que los espían que el dictador se los quiere comer porque es un monstruo como diría la Claudia Mercedes ¿a qué nos enfrentamos? nos enfrentamos a un monstruo pero Moisés Urbina le preguntó a uno de estos chayoteros de la apes si sabía que en las dictaduras lo que hacen es matar o enchuchar a los periodistas y miren lo que contesta este tarado Gabriel ¿hay periodistas detenidos? por ahora no 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 lo tenemos registrado no podría decirlo porque el caso de Víctor Barahona periodista comunitario que ha estado en los medios de comunicación bastante él estuvo detenido y nos costó detectar ese caso pasaron algunos meses hasta que ya supimos y tuvimos de buena fuente que él estaba detenido eso ocurrió en 2022 él sigue ligado a procesos pero está en libertad podría haber otro caso de los que no nos hemos enterado no creo que sea así pero por ahora no no se tiene asesinato de periodista en El Salvador no ha ocurrido no ha ocurrido a diferencia de lo que se tiene en Guatemala en Honduras en Honduras Nicaragua Nicaragua sí eso es un contexto ineludible en El Salvador no es ese rostro donde el periodista es el agredido físicamente constantemente secuestrado torturado y es parte de la narrativa que con la que se intenta defender el gobierno o el estado para decir que en realidad aquí hay un buen clima para ejercer periodismo y prueba de eso es que decimos lo que queremos dicen ellos dicen ellos vayan señores él mismo se contradice dice que no hay presos que no hay muertos pero ellos se sienten ofendidos ellos se sienten agredidos que son como galletas que se quiebran periodistas de cristal la gran agresión es porque les contestan en twitter con emojis de payasos o porque el presidente los expone y les dice sus verdades esas son las grandes agresiones por eso se quiebran los periodistas de vidrio no los toquen no los toquen no les digan nada porque se quiebran los señoritos y las señoritas vergüenzas son para el periodismo solo para quejarse sirven solo defienden a los de su grupito son como las feministas hipocritones son una vergüenza para el ejercicio periodístico y para la comunicación dejen de llamarse periodistas no son periodistas son choleros de la desinformación y si esto les agrede pues me vale me vale y en la última calientita ayer se aprobó la primera prórroga del régimen de excepción de esta nueva asamblea de 60 diputados con 57 votos a favor con dos abstenciones del grupito parlamentario de la Marcela Villabula y el pambembo de Chico Lira de la opuesta de la Claudia Mercedes de la inconstitucional la madrina de los niños del SECOT volvió a votar en contra por 26ta vez votó en contra del régimen de excepción para que ya no sigan capturando a sus ahijados y todavía niega y se enoja porque le dicen que los familiares de los pandilleros votaron por ella hágame usted el favor libérenlo ya libérenlo ya vamos con la sección favorita de la mapachada la sección de Don Cudencio bienvenidos a la sección favorita de la mapachada los negadazos de Don Prudencio que quiero negar todas las acusaciones porque en los comentarios le han salido un montón de hijos y de hijas diciendo que yo los desamparé y que nunca les pagué las gotas alimenticias como que fuera el pura uva pero son puras chambres puras mentiras yo solamente tuve una hija con Doña Prudencia que es la mamá de José ya las demás son puras calumnias dejen de jaretarme bichitos que no son míos estos chambres vienen de las viejas que siempre quisieron con mis huesitos pero nunca los probaron yo que culpa tengo de ser irresistible puedo ser virriondo pero padre irresponsable jamás a esos corten en los huevos por desgraciados comenzando con los nuegadasos el shiny flowers que siempre tiene que opinar de todo el metido tiene ansia de fama el pobrecito loquito pues ahora dice que en el salvador ya no hay cultura solamente porque la gente ya no canta el torito pinto oigan a este maje primero salió con la sope pata después con los capiruchos ahora con el torito pinto que viene que más va a decir este ciguanabo y que estás haciendo por la cultura del salvador nada aquí años tenemos de no ver bailar el torito pinto años tenemos de no celebrar un festival de música folclórica andina o de música folclórica autóctona otro nuegadaso va también para el viejo lesbiano del shiny flower que dice que él le recomendó a los alcaldes que se pusieran el salario más alto de todos oiganlo un rufián dando consejos a otros rufianes gracias a dios no sacaron nada los mañosos del frente porque así fue que pasaron de casas de cartón a casas en escalón los güillos estos tampoco es correcto que un alcalde llegan a 100 pesos a qué va a llegar de qué va a vivir si ese es su salario algunos dijeron miren vamos a sumar los salarios de todos los municipios y me voy a subir ese salario no yo les recomendé ponerse el salario más alto yo les recomendé ponerse el salario más alto yo les recomendé ponerse el salario más alto que hijo de puta y el último nuegadaso va para el hermano de Sánchez Serén AMLO presidente de México que se aventó un nuegadaso de oro tipo de aquellos que se aventaba la Marleni dice que en México no hay más violencia solamente hay más homicidios oigan a este loco como que es el chainís que dijo que no perdió solo no ganó cortado con la misma tijera pobre México con este maestro tan sobado imagínese esto de presidente aquí siguieron diciendo abrazos y no balazos Dios guarde te diría primero no hay más violencia hay más homicidios no hay más violencia hay más homicidios una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas prudencio como es eso que te están enjaretando un montón de bichitos ahí en los comentarios que le te ves la manutención ay prudencio te voy a poner a que le hagas el ADN y si tuviste un niño sin que me diera cuenta y me engañaste ay prudencio al que le voy a cortar los coyoles es a vos y ya no vas a volver a la casa hoy dormís en la tijera viejo irresponsable como que fuera el maestro panzón del pura uva ay prudencio hasta aquí con esta edición de escenario político 3.0 como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones sígueme en mis redes sociales buscándome como soy José Youtuber en Facebook Twitter, Instagram y en TikTok recuerda que puedes apoyar este contenido a través de las diferentes plataformas y a través del botón de supergracia con lo que sea tu voluntad bechotototes a todos los que apoyan a través del botón de supergracia además recuerda que puedes adquirir los productos de Don Prudencio a través del whatsapp 6666438 autografiados por José Youtuber quiero mandarle un saludito hasta el cielo a Don Toño abuelito de Gerson Goches que era un fiel fanático de este programa que nunca se lo perdía y que lo hacíamos reír mucho Don Prudencio y yo con nuestras ocurrencias hasta el cielo un abrazo un bechototote y bendiciones a toda la familia Goches también les quería pedir personalmente que propaguemos el mensaje de ayuda a mi amigo Luis González que está pasando por una situación muy delicada de salud fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica y está buscando un donante de riñón teléfono de contacto de mi amigo Luis es 7215-5993 bendiciones y muchos abrazos a mi amigo Luis y ojalá que encontremos a este ángel que lo ayude soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de escenario político 3.0 que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial hasta la próxima bechototote hello, good night